Hola, ¿cómo están? Terminó hoy el partido de la selección en Brasilia y terminó con un dolor que todos tenemos de alguna manera. Ahora, dentro de un resultado que era esperable, es decir, la derrota de Perú frente a Brasil es algo que está dentro de lo más probable siempre. Digamos las cosas claras. Comencemos con numerología y después hablamos del partido, si les parece. ¿Cuándo la ganado Perú-Brasil en una eliminatoria mundial? Nunca, nunca. O sea, comenzamos por ahí. Nunca. Hemos jugado 14 veces con este partido, 15, si no me fallan los números, y lo más que hemos hecho es empatar cuatro veces. Para pintar bonita la estadística, la primera vez en la historia que jugamos contra Brasil fue acá en Lima, un partido para las eliminatorias de Suecia, donde Brasil sería campeón, y lo empatamos. Gol de Toto Terry, luego nos empató Indio, 1-1 terminó ese partido. Y después pasaron muchos años para que pueda haber otro resultado parecido, ya prácticamente eliminados para el Mundial del 2002. Uribe era el técnico de lo que sería aquel empate de Perú. Romario, entonces un gol nada menos, y Pajuelo de cabeza, logró el gol para los peruanos. Y después empatamos un par de veces en Lima. Uno, el equipo que dirigía Autori, para el Mundial del 2006. Empatamos ese partido 1-1. El gol fue de Ñol. Y luego, el 2010, el Chemo era el técnico de aquel equipo que en Lima empató 1-1 con Brasil con un gol de Vargas. Pero es lo mejor que hemos hecho de eliminatorias. Entonces, por eso, cuando ganamos aquí paso a paso, felicidad, como siempre digo. Si ganamos, a celebrar, a alegrarnos. Pero no somos los campeones del mundo. Ni cuando perdemos somos los peores del mundo. Así que, tomar las cosas con calma. De todas maneras, el número duele, porque es verdad, nunca le hemos ganado a Brasil en eliminatorias, pero nunca nos habían ganado 4-0. Esta es la peor goleada en la historia de las eliminatorias entre Perú y Brasil. Alguno recordará que sí, alguna vez nos hicieron 7 goles en una Copa América, pero en la Copa América, en eliminatorias, nunca. 4-0 es el más abultado resultado de la historia entre Perú y Brasil. Y, para terminar con números, termina de doler porque este equipo de Brasil no estaba goleando a nadie. Cuando comenzó la eliminatoria, golearon a Bolivia 5-1. Al menos hicieron un gol los bolivianos. Después, no más. Todo ha sido apretadito para Brasil, medio flojito, y ahora se reencuentra con una victoria que a ellos les viene bien y a nosotros nos viene mal porque, en fin, es durísimo un 4-0 en contra. Hasta ahí los números. No los aburro con estadística. ¿Qué pasó hoy día? No duele tanto el marcador porque, en fin, a mí me causa dolor la forma en que se perdió imagen. Y no estoy diciendo que no hubo entrega o la mejor voluntad de todos ahí, pero el constatar algo que todos sabíamos, que era la superioridad de Brasil. Pero constatar que era tanta la superioridad de Brasil. Porque este es un equipo de Brasil muy parchado. O sea, no están los mejores jugadores de Brasil en esta selección. No están los mejores. Si me apuran, podría hasta decir que es un equipo casi suplente el que nos ha goleado en Brasilia. Y, sin embargo, la superioridad era inmensa. Inclusive cuando el partido estaba 0-0. Que era muy claro que Perú lo peleaba y lo apretaba y tácticamente ordenado, muy concentrado. Y es verdad que el primer gol se produjo con un penal que, en fin, de repente no debió ser tal. Cuando el VAR llama al árbitro, pero ¿por qué? La repetición en la mano de Zambrano es clara. Es penal. Pero más allá de hecho, el golpe anímico, no ese es el tema. El tema era que uno veía al transcurrir el partido y decía ¿Aguantará Perú 90 minutos hacia el partido? Y la respuesta era no. O sea, en algún momento, de alguna forma, esto iba a cambiar. Además, porque era una película que ya habíamos visto. En Santiago de Chile, Brasil le ganó a Chile la fecha pasada 2-1. Uno irá apretado, ¿no? Pero el dominio de Brasil fue total. Es decir, salvo el primer gol de los chilenos, que fue algo inesperado. Que fue comenzando el partido nada más. De allí en adelante, Brasil dominó el partido, pero hasta el momento con baile, diría. O sea, dueño total de la situación, de la pelota. Hizo los goles cuando quiso. ¿Cuándo? Al final. Al final del primer tiempo hizo un gol. Al final del partido hizo otro. Ganó el partido suficiente. Pero en el transcurso del partido, Brasil dominaba con paciencia absoluta a su rival. Es lo mismo que pasó con Perú. Lo acabamos de ver. Para mí, una cosa parecida a lo que ocurrió en Santiago. Es lo mismo. Con paciencia absoluta, sabiéndose largamente superior y sabiendo que Perú no tenía cómo hacerle daño. Y esa es una cosa que duele, ¿no? O sea, no teníamos cómo. Es decir, recibimos el primer gol y se acabó el partido para Perú. O sea, ya. El tema a partir de entonces era ver por cuánto perdíamos. Porque pensar que Perú lograba un gol era muy difícil con lo que estábamos viendo en la cancha. Encima comenzamos con el infortunio de la lesión de Vargas. Y no había reemplazo para Vargas. Por mil razones que acá no quisiera decir, porque en todo caso debieron decirse antes. Y no las dije antes, así que no las diré ahora. Pero lo concreto es que el técnico no tenía alternativa en el banco para la ausencia de Vargas. Y entonces entramos a jugar sin delantero. Bueno, porque Flores es un segundo delantero, pongámosle el título que quieran. Brian Reina también. O sea, no había alguien que entrara ahí a pelear, a pechar. No había. Y al final, las circunstancias del partido llevaron un replanteo táctico de Fossati, que me pareció correcto. Es decir, hacer una segunda línea, un 5-4-1. Porque comenzamos con el 5-3-2 de siempre. Pero después fue un 5-4-1. Y ese uno, ese único hombre en punta era Flores. Y no estaba ahí, son Flores. Este Flores, para ser el único que pelee contra una defensa como la de Brasil, se lo comieron. O sea, no existió en la cancha. Y es un tema de características. O sea, no estoy acá criticando a nadie. Porque creo que no alcanza para críticas individuales. Era simplemente, y eso es lo que duele, y es un dolor sin crítica, es un dolor sincero, y hoy más que nunca con la camiseta puesta para decir estas cosas, que Brasil era claramente superior a Perú. Que el 4-0 se explica largamente mirando el tránsito del partido. O sea, no nos contemos cuentos. El que hayamos resistido muchos minutos antes del primer gol, no quería decir que era un partido que Perú podía ganarlo. No. Ganarlo bajo ningún punto de vista, porque para ganar hay que hacer un gol. Y este equipo peruano no tenía cómo llegar. Recibía la pelota y Brasil se la quitaba de inmediato. Dar un pase nos costaba muchísimo. Jugadores que otras veces tienen el talento de parar la pelota y hacer una gracia, hoy no podían. O sea, este era un Brasil agresivo que nos quitaba la pelota y la tenía. Era un Brasil goloso del balón. Quería tener la pelota siempre y no le permitió a Perú tenerla nunca. Perú no supo salir de eso. Frente a eso, ganar era demasiado. Y había que esperar a ver cuántos goles más no se hacían. Y bueno, luego vino el segundo penal. Hoy Zambrano estuvo desafortunado. No por los penales que hace, porque los dos penales son de Zambrano. No por los penales que hace. Estuvo desafortunado porque se salió del partido después del segundo penal. Porque ya cuando se puede a mecharse con el árbitro, ¿no es cierto? Y se sale del partido y va a agredir a un rival. Yo estaba esperando en qué momento lo echaban. Después se tranquilizó felizmente. Pero hubo unos minutos de Zambrano de un accionar bastante irresponsable. Porque si ya estábamos perdiendo 2 a 0, que te expulsen es comprometer el próximo partido. Que es algo que hizo Galece incomprensiblemente. Galece que siempre lo aplaudo. Estaba en capilla y forzó una tarjeta amarilla que lo deja fuera del próximo partido. O sea, esas cosas, yo sé, emocionalmente ponte en la cancha, pues, a ver, vive la adrenalina que viven ellos. Yo lo entiendo. Pero son futbolistas profesionales. Y por tanto tienen que saber manejar esa adrenalina. Y entender que los partidos no terminan, o mejor dicho, con los campeonatos no terminan en el partido. Y que hay cosas que pasan después. Y eso sí es criticable a título individual, lo que pasó hoy día con Galece, lo que pasó hoy día con Zambrano. A Galece lo perdimos. Y a Zambrano pudimos perderlo. Pero fuera de esas críticas individuales, repito, no dudo de las ganas que pusieron todos, de la buena intención de todos. Pero la superioridad de Brasil fue así, inmensa. Ahora, punto y aparte. Dejemos, si quieren, ese tema. Porque, claro, no hay nada. Pero ya después del segundo gol de Brasil, en fin, después del segundo gol de Brasil, con que pusieron un poquito de acelerador nada más, entraron Andrés y Luis Enrique y ¡pum, pum! Dos goles más y liquidado el partido. Y felizmente la cosa se equilibró, pararon ellos un poco y Perú la tuvo un poquito más y ya. Pero ya, terminemos con ese partido. Pasemos a la historia de ese partido. Digamos las cosas con claridad. Cuando esta eliminatoria comenzaba, cuando no se sabía lo mal que iba a estar Perú, cuando no se sabía nada, y uno decía el presupuesto de la eliminatoria, ¿cuál era el partido menos accesible para Perú? El que uno decía, este va a ser el más difícil de todos. Partidos más, partidos menos, uno decía, cuando seamos visita de Brasil o cuando seamos visita de Argentina. Así que ya, este partido contra Brasil no podía estar dentro del presupuesto, salvo alguna cosa, una sola vez en la historia le sacamos un punto a Brasil de visitante. Este equipo Perú no era. Así que ya está. Si queremos ir al Mundial, los puntos hay que sacarlos en los próximos partidos. Y habrá tiempo para conversar de eso. Por lo menos, la mirada en noviembre. Este equipo no puede caerse después de esta derrota. Este equipo tiene que estar fuerte en noviembre si queremos seguir soñando con el Mundial. Y siempre, en la derrota, camiseta puesta y arriba Perú. Siempre, arriba Perú.